Porque me ven la barba y el pelo y la alta pipa, dicen que soy poeta. Cuando no, porque iluso, suelo rimar, en versos de contorno difuso, mi viaje bayroniano por las vegas del Zipa. Cual un ventripotente agrómena de Jipa, a quien por un capricho de su caléptre obtuso, se le antoja fingirse paraísos, al uso de alucinado poe que el alcohol destripa, de Baudelaire Diabólico, de Angelical Berlén, de Artur Rambo Malévolo, de Sensorial Rubén, y en fin, hasta del padre Víctor Hugo Omniforme. Y tanta tierra inútil por escasez de músculos, tanta industria novísima, tanto almacén enorme. Pero es tan bello ver fugarse los crepúsculos. León de Greif León de Greif